aquí señores buenos días buenas tardes muy buenas noches te saluda tu amiga y hermana la indiana gómez bendiciones hoy estoy vestida de una forma bastante revelador miren la barriguita que me ha dejado el baby mil miren mi diseño déjame bajar un poquito más la cámara para que me vean completa ok yo creo que hay mejor y no se imaginan porque bueno yo tengo dos artistas en esta casa y ellos quieren usar mi abdomen planito así como está para hacer sus obras de arte por aquí tenemos acuarelas y tenemos helado para contar el rato se ve muy chile está aquí nos vamos a pasar una tarde bien divertida estamos en una temporada fría para algunos países pero yo estoy en república dominicana en el trópico no hace frío no cae nieve y podemos comer helado en cualquier temporada del año acompáñenme a vivir esta experiencia junto a mí y díganme cuál de los dos bocetos que van a hacer mis niños le gustan si te gusta mi contenido por favor suscríbete regálame un like comparte activa la campanita porque tenemos mucho contenido más para ti mientras tanto yo me protejo aquí porque tenemos que enseñar una mala pancita y si te gusta este diseño puedes seguirme también en lady club moda y variedades esta es parte de mis diseños obviamente no fue creado para una embarazada pero me funciona como yo quiero porque deje el abdomen fuera que es lo que vamos a usar acompáñanos señores ya estoy sumamente cómoda aquí en mi mueble comiendo el agua buen tiempo esperando la primera artista que me dicen que va a ser la señorita muñequita tropical mía que va a comenzar a dibujar acá voy a colocar la cámara en posición no va a ver casi mi rostro pero van a ver qué es lo que lleva a ir a trabajando ella eligió no solamente trabajar con acuarelas sino también trabajar con paletas de sombras de maquillaje de la que usamos tradicionalmente para maquillar no vamos a ver que ella va a hacer aquí está la señorita nelson que no quiere revelar lo cual va a ser su obra de arte ya dice que es una sorpresa tuve que bajar un poquito la luz para que ella pueda trabajar bien porque lo obstaculizaba la luz y también para que el vídeo quede mejor porque los cambios de luces se ven un poquito atropellado por ahora estoy viendo que está formando pequeños circulitos de color piel estos son hechos a base de acuarelas ella tomó el color amarillo el rojo y el blanco para sacar este tono de piel si se fijan es un tono de piel con su tono más rosáceo que el mío quizás ella lo hizo así para que pueda resaltar vamos avanzando y a medida que vayamos avanzando les voy mostrar mostrando bien ahora ya está aplicando un tono azul que está uniendo los de los círculos vemos que son tres semicírculos uno más grande y dos más pequeño y está empatando con azul y el baile vuelva a necesitar como 20 pasados ya siente que el azul no está tan intenso y que va a tener que hacerlo mucho más intenso eso es que la gente siempre pone de que para dormir todo el sí que es que el color tiene parece que nunca un corazón la atención que Un poco de cumbia yo. La mentira, eso de los gorros que nadie usa para dormir. Pero que la gente siempre pone ni que para dormir. Ahí es eso. Es un colorcito amarillo que casi no se ve en mi piel. Porque mi piel es un poquito amarillenta. No me disculpa, yo soy una muy buena artista. Eso es la piel tuya. A un niño. Ay, pero a él no le gusta que yo diga la verdad. La verdad, rubia, que ni él tiene cola. ¿Cómo cola? Es un niño. Tiene cola. Ah, ya. Ay, mira, no. Es verdad, es mentira, ¿acaso? Cuando tú estés haciendo el tuyo, tú no vas a querer que te metan las manos. Mucha paciencia tengo yo. Hasta que tú lo dañes. ¿Por qué? ¿Te imaginas que él dé un brinquito ahí? Uy. Porque yo me siento muy lento por aquí. Ah, por estar despierto ahí. Sí. Quiero que él en... Aquí está la que tú me ignoras. Bueno, la que tú me quieres. Eh... Es caliente tú, mamis, ahí. Uh-huh. El otro. Hay un ruidito que suena como una turbina. Es un aire de un abanico que tenemos aquí en la sala. Por lo mismo que le explicaba al comenzar, nosotros vivimos en un clima tropical. No hace tanto frío, no cae nieve. Y la temperatura en ocasiones se siente muy templada. Seguimos viendo el dibujo de Nelsi. Ella se está esplayando. Al final veremos los resultados. Cambiamos de posición. Ahora vamos al otro lado. La piel mía se ve bastante transparente. Que posiblemente puedan apreciar mis venas. Pero es algo natural de mi piel. No es ningún problema de salud. Ella está muy concentrada en su diseño. No sé qué estará diseñando. Si son nubes o qué. Pero está muy entretenida. Este es el diseño de arte. La obra de arte de mi morena tropical. Más adelante viene el niño charingo a dibujar. Amperas. Amperas. Lo bueno es que está cubriendo el ombligo. Porque el ombligo en esta temporada se pone mucho más hiperpimentado. Yo pienso. Ahora sí. Seguimos viendo a Nelsi dándole mayor profundidad al tono blanco. Ella dice que son especies de nubes. Y que como la pigmentación de las acuarelas no es tan profunda. Hay que hacer varias capas y colocar un abanico para que vaya secando. Mientras tanto, el niño charingo está pensando en su proyecto de arte. Entonces me hiciste ese cuento ya. Ahora vamos a subirle la pigmentación al color amarillo. Con un sol tono un poquito más naranjado. Porque ustedes se fijarán que el tono de mi piel no favorecía ese tono. Para que se pudiera proyectar. Y ella quiere que se proyecte mucho más. Ahí se ve más el color amarillo. Se ve que ella está dibujando como un bebecito durmiendo en la luna. Y en los alrededores son como nubes. Ahí está ella esculpiendo su obra de arte. Ahora con una paleta de sombras de Huffey. Ella va a comenzar a hacer un efecto. Como de degradé en las nubes. Aportando tonos amarillos. Que quizás sean casi imperceptibles en la cámara. Pero que le pueden dar un relieve muy interesante. Más adelante se lo mostramos de cerca. ¡Nancy! ¡Nancy! Está ahí está grabando. No, 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 no. Viene apagando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está el dibujo terminado de mi muñeca tropical. Elijan el que le gusta. Más adelante les muestro el de el Baby Charingo. Voy a dejar unas fotografías por aquí también para que ustedes elijan. De nuevo el lienzo en blanco, bien hidratadito. Estamos esperando que absorba un poquito el aceite. Y tenemos el artista por excelencia, el niño Charingo. Y él va a hacer su obra de arte en este momento. Se está preparando con sus acuarelas para comenzar a hacer su dibujo. Que también dice que es un secreto y que lo va a revelar a medida que vaya avanzando el proceso. Sí, con ese chévere. Se desliza fácil. Él está usando un lápiz que usamos para delinearnos las jovencitas de esta casa cuando nos estamos maquillando. Porque él siente que es más fácil de deslizar, que la misma pintura es más fácil de manejar. Hasta ahora estoy viendo que está dibujando algo como una estructura. Es una estructura. Más adelante veremos todos los detalles porque no quiere revelar nada. Parece una estructura como de una casa o algo así. Efectivamente, estoy viendo que está creando una estructura de ingeniería. Aparentemente es un hogar. Tiene una puerta, tiene un caminito llegando. Le está haciendo los ladrillos en el frente. Este niño es muy creativo. Uy, hay relieve. Viene aquí. Está haciendo la parte del techo. Se ve así incómoda en el relieve de la barriga. El aspecto tridimensional del diseño. Señores, anda un vendedor por ahí, pero nos vamos a detener el proceso. Y si ahí sigue dibujando. Nadie entiende lo que yo hago. Ahora inicia a dar color con un poco de acuarela azul. Mientras que los vendedores vienen en camino haciendo bulla para no perder la costumbre. Está difuminando los tonos azul con el negro que le había puesto ya. Ahora le voy a colocar un tono rojo para el techo. Él me explica que este es Baby Neal llegando a la casa por esta área de la estructura. La vida está volviendo. La vida está volviendo. ¿Eh? Sí, Juan. Ya está volviendo. La vida está volviendo. Más hueviendo. Más hueviendo. Mira. Voy a hacer una parte de eso. De lo que tengo que entrar allá. ¡Vamos a ver! ¿Qué te parece ese diseño? Un chavito Yo no creo que tú voy a enseñar eso Pero bueno, lo que pasa es que yo no sabía Tanto llegado Lo quiero hacer de este lado también lo mismo Gracias Ahora le va a dar tonos verdes En ciertas áreas Quiere hacer un área verde De hierbas La imaginación de los niños es hermosa Él está imaginándose la llegada Del bebé al hogar Y por eso se centra más en el hogar Y coloca al bebé aquí desde fuera Porque ustedes saben Que a veces lo que no podemos ver Es difícil de imaginarlo Él se imagina que va a haber un nuevo miembro Dentro de este hogar Pero todavía el miembro para él No tiene como una forma Porque no lo ha apreciado Ahí él sigue aportando tonos verdes Para un árbol Y pintó un poquito de grama En la parte inferior Le está dando relieve A la grama también Y así es como estamos explotando La creatividad de Isaías Él dice que este es su diseño terminado Miren que lindo Se lo voy a enseñar Le voy a dejar fotografía por aquí Este es Belvinil En un aura muy bonita Celestial De color azul Llegando a la casa Por esta área de la estructura Aquí está la estructura Un área muy bonita Natural Y le hizo unos diseños En los laterales Para dividir el perímetro Como si fuera una página de un libro Sí, él dice que es como si fuera la página de un libro Díganme cuál de los dos De las dos obras de arte le gustó Ahora le muestro fotografías Aquí está el dibujo de Baby Sharingo Terminado Dime si te gustaron estas obras de arte Si no te gustaron Si no te gustaron Dime por qué Gracias por acompañarnos Gracias por ver junto a nosotros Gracias por estar aquí Y con esta última hora de arte Quiero darle la gracia por acompañarme En este proceso tan hermoso De embarazo que estamos viviendo Si te gusta mi contenido Suscríbete, dame like Activa la campana Estuvo contigo tu amiga y hermana Leidiana Gómez ¿Has estado embarazada alguna vez? O algún familiar tuyo Han hecho proyectos como este Han dibujado sobre el abdomen de una persona ¿Te parece relajante? ¿Te parece un proyecto que harías en familia? A mí me parece bastante interesante Compartir con mis hijos Y hacer que su creatividad Explote En un proyecto tan bonito como este Donde toda la familia se integra Porque cuando una persona está embarazada en casa Estamos embarazados todos Se despide de ti Tu amiga y hermana Leidiana Gómez Bendiciones Bye